Son las seis de la mañana, es de noche, hace frío. Da igual que sea lunes, que sea domingo, que sea nochebuena. Hago el mismo recorrido para llegar a mi kiosco. Llevo más de 40 años en el kiosco. Nos conocemos la vida de todo el barrio. Éramos como una familia. La gente joven ya no compra periódico. Y la gente mayor, pues ahora con la pandemia, prácticamente no salen de casa. Estamos muy tocados. Necesitamos ayuda por algún sitio, como esto siga así. A mí me gustaría volver a lo de antes, que no tengamos que cerrar. Que volvamos a ser como éramos antes, prácticamente una familia. El barrio era como una familia. Llevo uno de calo. Claro que sí. Vamos, dinero. ¡Vamos, barrio! Estamos contigo, Teresa, siempre. Podemos comer todos los días para empezar contigo. ¡Vamos, barrio! ¡Cresamos contigo! ¡Ay, muchachos!